El teatro universitario ya comenzó a calentar motores para presentar al público tres obras de teatro diferentes. Piña, Estrategas y La Edad de la Ira harán reír al público, pero también su trasfondo social les hará reflexionar. La Edad de Ira será la primera obra de inicio de temporada. La Edad de la Ira narra una serie de experiencias, de emociones y de sentimientos alrededor de la adolescencia. Principalmente trata de abordarlo desde diferentes lugares, desde diferentes temáticas, pensando en sexualidad, en amistad, en relaciones de padres. Y reúne todas esas historias en un solo texto, en una sola dramaturgia, que nos cuenta las diferentes sensaciones que tiene cada personaje dentro de esta época que es la adolescencia. Además de esta fascinante joya teatral, se presentarán dos más. Juan Carlos Calderón, director del teatro universitario, nos adelanta de qué tratan. El segundo montaje que tiene el teatro universitario para este año es Piña, una obra que habla sobre el monocultivo de la piña en nuestro país, con todas las relaciones sociales, económicas, ambientales que produce este cultivo. La Edad de la Ira se presentará del 21 de marzo al 14 de abril. Piña será estrenada el 9 de mayo. Estas dos obras se mostrarán al público en el teatro universitario, ubicado 100 metros al este de la librería universitaria. De jueves a sábado, las funciones son a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Todas las puestas en escena cuentan con la participación de actores y actrices profesionales. Si a usted le gustaría reservar entradas, puede hacerlo comunicándose al 2511 6722. Los precios oscilan entre los 3.000 y 6.000 colones.